Está vivo. O sea, finalmente, la gente, pues, quiere ver sangre. Pero no se dio cuenta, no creo que se dé cuenta de eso. Claro, le encanta. No, pero ¿sabes qué? Oye, pues imagínate cómo no se va a dar cuenta si de repente un pueblerino altote lo empezó a ir a asaltar. ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Oiga, presidente! Pero hace mal chiquito, hace así como que te salgo. ¡Venimos Nancy y yo! ¡Nancy y yo! ¿Qué pedo con Armenta? Ay, me caigas de mi camisa. Entré en el personaje. No, tenía que ser al revés. Tú eras Nancy y yo era Armenta. No, porque Armenta es la lucha. No, porque yo iba a ser el grandote, yo iba a ser Armenta. ¡Y aquí está Nancy, eh! ¡Y aquí está Nancy! ¡Ven, ven! ¡Ven, Nancy! ¡Ven, Nancy! ¡Váyanse! ¡Y aquí está Nancy! No, espérate, espérate. Yo soy Nancy y estoy atrás de yo, la gente. Nunca me veo. Ajá, ya. ¡A ver, ya! ¡No, no, no pasa! Tú eres acarreado, tú eres acarreado. ¡No, yo soy presidente! ¡Tú eres acarreado! ¡Presidente! ¡Oiga! ¡Y aquí está Nancy, eh! ¡Aquí está Nancy! La Nancy. ¡Qué pedo por la mesa hoy! Y aparte, ¿ya vieron el video? ¡Viva Nancy! ¡Tragándolo en esa ocasión! Ya vieron el video de cuando lo mandan para atrás Armenta y le dicen, ¡Váganse para atrás, por favor! ¡Váganse para atrás, por favor! ¡No esté estorbando! ¡Ah, no! Creo que ese no lo tienen todavía. Ahorita se lo voy a pasar a producción. Pero López Obrador ni se dio cuenta ni quién era este cabrón, ¿verdad? O sea, chocó, ¡ah! ¡Órale, gracias! ¡Ahí está Nancy! ¡Ah! ¡Chicón, güey! ¡Naje! ¿De qué te ríes, amigo? ¡Sí, no! ¡Cuéntanos! ¡Ah, espera! Es que voy a poner el video de cuando... Ahí está el video de cuando lo mandan para atrás Armenta. ¡A ver, a ver! ¡Súbale! 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 ¡No! ¡No me voy a sentar! ¡No me voy a sentar! ¡Podríganos, ayúdenos! ¡Vay a visitarlo y lo hablas con sus autoridades! ¿Vale? ¡Y también a los señores digitales! ¡No me da falta de oferta! 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 ¡No! Para que nos portemos el respeto a la gente. Con equipo, los apoyos yéndose para atrás. Con equipo. ¡Manda! ¡Dése una vuelta de respeto! Le pido un favor, Alejandro Armenta, este... ¡Vete para atrás! ¡No le voy a ir! ¡A donde no estorbes! ¡No le voy a ir! ¡Vete para atrás! Pero a ver, díganme, ¿por qué son así todos? ¡Foto con Yoko! ¿Por qué son todos así todos los funcionarios de Morena? Los pristas, güey. No, o sea, ¿no se han dado cuenta que siempre bloquean a todos? Acuérdate cuando fuimos a la gira de Andrés Manuel, cuando vino Cholula, que estuvimos ahí los troles. ¿Qué fue lo primero que hicieron, güey? Bloquearon. Bloquear a todos. No, a todos. ¡Ay, no mames! ¡A nosotros no nos bloquearon! Bloquear a todos los morenos de Puebla, güey. Ah, eso sí. A no dejar que subieran a nadie con López Obrador. De más, más. O sea, que dices, no mames. ¡No, mames! ¡No, mames! Luis Carranza, gente de Rodrigo Abdala, es quien impide que Alejandro Armenta esté ahí. Tienes razón, Jorge Luis Carranza. Alejandro Armenta está muy alto y le impedía a ver a los demás. Entonces dijo, váyase para atrás a donde no estorbe. ¡Ve dónde estamos con López! A ver, ¿qué nivel tiene Alejandro Armenta para querer disputarle la candidatura a Barbosa cuando tiene que andar persiguiendo a López Obrador por las calles de Huautzinagua? ¡Ah, tarada! Como si fuera Pueblerinovil. Dentro de la candidatura directa, ¿no? Pues si es senador, te invitan, te dan tu lugar, te dan tu silla. O pides después una audiencia, te la conceden y esto. Y tú lo andas persiguiendo. ¡Oiga! Y todo eso es a Nancy. Y mire, aquí está Nancy, ¿eh? A ver. Es que así le insormenta Nancy. ¿Qué se come en Huautzinango? ¿Qué se come en Huautzinango? Muy lo enchilaron. Entonces la Nancy se estaba comiendo una enchilada. Y aquí está Nancy, ¿eh? Aquí está Nancy. Y el perro. No, a ver, el error fue de quien organizó el evento. Y el evento lo organizó Rodrigo Abdala. Y Rodrigo Abdala tenía que haber invitado a los senadores. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Por protocolo! ¡Pasen el par de su ordena! A ver, tú mismo le reconociste a Peña Nieto. Te mando un chiquiarmenta. Cuando Peña Nieto vino al hospital, este, del niño poblano, y que encontró a Blanca Alcalá y a Lucero Saldaña sentadas ahí entre la muchedumbre, ¿no dijiste que se encabronó con Moreno Valle y exigió que les pusieran una silla en el templete por ser la senadora? Sí, pero ahora ya estamos en la 4T. ¡Ya no hay nada de eso! ¡Pono, son senadores! ¡No hay nada de eso! Ponle otro cero, por favor, a su cheque de Yona. Yona, no había ni estado mayor presidencial. A ver, de entrada, una cosa. Si eres senador... A ver, no. Espérenme, espérenme. Voy primero yo. Si eres senador, y como dicen, ¿por qué no un derecho de audiencia? ¿O qué? ¿Quería el show? ¿Quería que lo vieran rogándole? O, de plano, no tiene línea directa con el... A ver, no quería el show ni quería que lo vieran rogándole. O sea, no seas güey. Pues voy y hablo con el presidente. No, porque Rodrigo Abdala era el encargado del evento y él lo tenía que haber invitado. A ver, yo creo que en parte tiene razón Yona Dab. Es una mamada que como autoridad, que es Alejandro Armenta, no los hayan invitado. Autoridad. ¿Sí? Sí. Es un senador de la república, discúlpame. Estaba invitado por... Y es un senador de la república por Puebla. Sí. ¿Sí? Pero entonces... Y ahí estaba también el presidente de Bochinango. Entonces, tenía que estar ahí. López Obrador es un hombre responsable. Mira. Y él no va a andar dando espacio y interpretaciones de que él tiene favoritismo para tener un candidato de Morena. Pero es Andara... Y Armenta lo que quería era eso, una señal para él decir... Eso quería Armenta. Soy el candidato de López Obrador. Y López Obrador le hizo así, mira. Ah, cierto. Tú porque quieres apoyar a Manzanilla, güey. Ahora resulta que ya estás con Barbosa. Porque ya es manzanillista, Arturo, güey. Ya es Barbosa. Mira, te he entregado una pluma. Ten, una pluma. Ten, aquí está el cheque de Armenta, güey. Agarra el dinero, tú. ¿En un día te cambió la perspectiva? Pues me cambié en un mes. Barbosa, Barbosa. A ver, ahí está un cheque de Arturo, por favor. Ahí está un cheque de Arturo. Uno de parte de Crisanto. Otro de parte de. Oye, pues este vulgar de Alejandro Armenta. Y lo peor es que seguidencia, lo graban todos. No, lo grabó, espérame. Lo grabó una persona que es un seguidor de Alejandro Armenta. No lo grabó, cualquier cosa. Sí, porque es el mismo que le está tomando la foto porque sonríe la cámara que lo está grabando. No, él sonríe a la otra cámara. Pero ¿cómo se está peñando? Es una falta de respeto, ¿eh? ¡Foto, foto, foto! Es una falta de respeto, ¿eh? ¡Foto, foto, foto! Una foto, una foto. Con Yocono. ¡Chinga! Yo soy de este lado idiota. Así es, yo soy Yocono. Y entonces Armenta. La Yocono de Tenango. Por eso, pero es una jalada. Lo más gracioso es cuando le dicen, usted váyase para atrás. Miren, Gautzianguete. Es una jalada que hagan eso. Por eso yo dije que lo hayan mandado al pinche gallinero, güey. Cuando le pudieron haber hecho sí, senador, nada más hágase por favor para acá y ahorita saluda al pinche presidente. No va a poder subir al templete y ya, güey. O sea, hay formas políticas para agarrar y tratar al señor. Espéreme, entiendo que tiene un asiento en la primera fila y él quiere subir. No, lo están mandando a la chingada. No, le dijeron siéntese. Tome asiento. Apáyase para allá atrás. ¿Cuándo dice váyase para atrás? Pongan el pinche video para la sorda, por favor. A ver, en los dos videos, cuando lo va persiguiendo y le dice... Y la Nancy es un molote. Y la Nancy comiéndose su molote. Aquí está Nancy, ¿eh? Pues sí, como él no lo reconoce. No me voy a sentar. 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 Oye, por interno y o habla con tus autoridades. ¿Tal es? Y también no, duele, disculpador. No, no falta el respeto. Te pido un favor alíjas. No me voy, no me... No, 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 por eso. No me... No me... No me parece una falta de respeto. No, ni para. A ti no tenemos el respeto a la gente. Con equipo, los apoios yéndose para atrás. De equipo. Luis, ¿qué puede estar aquí? Manda. Es una falta de respeto Pues lo mandaron para atrás Ahí está la vulgaridad Ahí está la vulgaridad de Jorge Luis Carranza ¿Cómo se llama? Fuentes, Jorge Luis, Fuentes Carranza Que es gente de Rodrigo Abdala Y obviamente lo que estaban haciendo Era bloqueando a Alejandro Armenta Porque si se dan cuenta No se tenía ni siquiera una pinche sillita ahí enfrente O sea, lo querían mandar atrás Dije que Armenta está muy grande Es un armatroz No hubiera sido Porque ahorita estarías aquí tirado Ya sé por qué no puedo defender Armenta O sea, si lo quisiera defender Y tal vez tengan razón con que debieron de invitarlo Pero no lo puedo defender porque lo veo Y me acuerdo de Marín Y de Desarrollo Social Y de Zavala y del Free Y entonces no lo puedo defender